Buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora con Welcome to Usmelville. Hoy estamos estrenando Plataforma. Y hoy venimos con, si el señor vendedor de pescado de afuera nos deja hacer la sesión, venimos con una sesión dedicada a dos grandes escritoras que cumplen como tres requisitos muy particulares en el género de la escritura, de cuentos. Primero, pues eso, escriben cuentos en un mundo que privilegia la novela. Segundo, son canadienses que escriben en inglés en un mundo entre dos imperios, que es, digamos, el británico y el norteamericano, dos imperios de la lengua, de las narrativas en inglés. Entonces, como que ser escritor en inglés en Canadá es más complicado. Y la otra cosa es que son escritoras mujeres, ¿cierto? Y al lado de Margaret Atwood, que sería como el tercer vértice de este triángulo de grandes escritoras canadienses del último tiempo, son como autoras que son muy valiosas. Hoy nos acompañan, entonces, dos compañeras de causas y lecturas. Entonces, saludamos a esta hora a Diana María Cardona. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, Rodolfo. Muy buenas tardes a todos. Y de otro lado tenemos a Karen Yaritza Benítez. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están? Y pues nada, yo contenta. Bien, entonces, esperamos que sea una sesión muy productiva donde hablemos de estas dos grandes autoras. Y yo querría empezar, entonces, con la lectura de un texto que es como la intro que hemos escrito para esta sesión. Entonces, vamos a ello. Primero, las damas. Mavis Garland y Alice Munro tienen muchas cosas en común. Muchas. Las primeras tres son casi un desafío biográfico. Canadienses, escritoras, cuentistas. Si esto no es jugar a la gallina ciega sobre las vías del tren, se le parece. Mavis, la incógnita, nació en Montreal en 1922. Su padre, un carpintero anglófono que cometió la indelicadeza de morirse cuando ella solo tenía 10 años. Ahí fue cuando la madre la abandonó. Se casó de nuevo, se fue a Nueva York. Mavis creció entre hogares de paso y familiares quejumbrosos. Una vagabunda. Cambió 17 veces de colegio. Como Patricia Heismich, tampoco perdonó a la madre. No debería haberme tenido tan sencillo como eso, dijo. Y como los golpes de la vida inducen a la escritura, la muchacha que fue empezó a garabatear historias sin decirle a nadie, sin que nadie le enseñara cómo. Se casó a los 20 con un infante de marina, era la guerra, lo enviaron a Europa, se quedó otra vez sola, ninguna novedad. Decidida a ser escritora, encontró trabajo en un periódico. Empezó a publicar historias sueltas. Entonces, se jugó el futuro a una sola carta. Enviaría tres historias al The New Yorker. Si se las rechazaban, lo dejaba, se dedicaría a otra cosa. Le rechazaron la primera, pero le publicaron las otras dos. Antes de ella, solamente un canadiense había publicado en tan prestigiosa revista. Pensaban que era un esquimal con talento, dijo. Convencida, renunció al trabajo, se divorció y se fue a París a comienzos de los años 50. Pasó hambre, vivió en buhardilla, sufrió una lengua que no era la suya. Y sobre todo, escribió. Sin pausa y sin esperanza, como debe ser. Y publicó. Unas 15 obras, la mayoría de cuento. Se olvidó de Canadá durante tres décadas, aunque nunca renunció a la ciudadanía, ni solicitó la ciudadanía francesa. El olvido fue mutuo. En Canadá tampoco sabían de su existencia. El impasse se resolvió en 1981. Una editorial sacó una antología con sus historias de tema nacional. El libro se vendió bien y le llovieron reconocimientos locales. El premio del gobernador al libro del año. La oficial de la orden de Canadá. Una residencia como escritora en la Universidad de Toronto. Pero fiel al sentimiento de extranjería que corroe a sus personajes, se regresó a Francia, donde murió a los 92 años, casi anónima para el gran público. Ese mismo anonimato es el que gozaba Alice Munro, otra canadiense urdidora de historias, hasta que el premio Nobel se le atravesó en su camino allá por el año 2016. Su vida es un poco más convencional, solo un poco. Nació en el estado de Ontario y creció en una granja en los perros años 30. Escribía desde chica, pero su familia era realmente pobre. Tendría que lucharla. Entró a estudiar filología inglesa en la universidad estatal. Entre otras cosas, vendía sangre y manualidades para sostenerse. No terminó la carrera porque se le atravesó el amor. Recién casada, se mudó a Vancouver con su esposo. Tuvieron tres hijas y una librería. ¿Cómo no? Vendía libros, atendía al hogar y escribía cuentos a raticos que una emisora le pagaba bien. Historias de gente del común a la que no le pasan grandes cosas, excepto la vida, el amor, el trabajo, la muerte. En 1968 salió su primera colección de relatos, Dawn of the Happy Chase, que tuvo buena acogida. Libro este que todavía no ha sido traducido al español, hay que decirlo. Obtuvo un premio el gobernador mediante. Después ganaría otros dos. Y vinieron en cascada los libros, las publicaciones, en revistas, un nombre. El National Book Hour, el Man Booker International y al final el Nobel. Ya octogenaria, se convirtió en una celebridad editada por Random House, traducida a todos los idiomas. Hay 13 libros suyos ya en español, adaptada al cine y a la televisión. Pero ella sigue siendo la misma señora provinciana que odia viajar. Es más, vive en la misma calle del mismo pueblo donde pasó su infancia. En últimas, que estamos ante dos mujeres geniales, escritoras, canadienses, cuentistas contra todo riesgo, con las que nos tomamos un café hoy en Welcome to Usmelbis. Entonces, vamos saludando a las personas que se van conectando allí en YouTube. Déjenos sus saludos para... Tenemos que Dianita Cardona va a hablarnos hoy de Mavis Galland. Diana, ¿cómo fue tu primer encuentro con esta escritora? Que seguramente a muchos les va a sonar como extraña, un nombre como raro. ¿La conocías? ¿No la conocías? De una vez le vamos preguntando al público si han leído alguna de estas autoras. Entonces, ¿cómo fue ese primer encuentro tuyo con Doña Mavis? Bueno, no. Efectivamente, digamos que para mí Welcome to Usmelbis ha funcionado como esa ruta de descubrir autores y digamos que Mavis es un descubrimiento. Digamos que es un descubrimiento como en todo el sentido de la palabra. Primero, porque no la había leído. Y segundo, porque digamos que la forma de escribir como que toda su narrativa es una propuesta como completamente... Bueno, no sé si completamente diferente, pero sí muy diferente a lo que yo venía acostumbrada a leer. Digamos que son cuentos donde no ocurre mucho. La mayoría están como escritos en primera persona. O tal vez ocurre demasiado, pero ocurren tantas cosas, pero están contadas de forma como que no es espectacular ni novedoso ni está presentando todo el tiempo la acción, sino es como un ritmo demasiado lento que lo va llevando a uno y así se le va pasando el tiempo a uno con Mavis. Mavis tiene un libro muy grande de cuentos y pues ha escrito novelas y ensayos, tiene una gran producción también. Eso me pasó con Mavis, con la Mavis. Vale, Diana. Pregunto si ustedes están escuchando bien, que yo te sentí como entrecortada. Y entonces, ¿y ustedes me escuchan bien? Y entonces, a Alice Munro, que es una escritora mucho más conocida, la va a presentar Karen Yarigza. Karen, cuéntanos cómo fue tu primer encuentro, cómo descubriste a Alice Munro. La empezaste a leer cuando ya era premio Nobel, cómo fue, cómo ha sido tu acercamiento a esta escritora. Bueno, me pasó algo muy gracioso, pero que supongo que pasa mucho, y es que cuando la conocí era muy chica y no me gustó. Yo empecé con las lunas de Júpiter y con la vida de las mujeres y no me gustó, como que estaba acostumbrada a esos cuentos en los que lo principal es la trama, como que los argumentos son muchísimo más definidos y como, sí, como que encontrarme con Alice fue extraño porque me parecía que llenaba páginas y páginas y páginas y no contaba mucho. Es que, pues sí, la descubrí cuando era muy chica. ¿Y qué pasó después? Y no, poco a poco, poco a poco le he ido cogiendo cariño y pues ahora me gusta muchísimo. Como decíamos un poco ahí en la presentación, pues Alice es sobre todo cuentista. Una cosa como muy particular es que se ganó el premio Nobel en el 2013 y eso como que lo consiguió escribiendo sobre todo cuentos. En un mundo, no sé, editorial y literario en el que prevalece siempre la novela. Lo que decía esto en la presentación, nació y creció en Wynham, en Canadá, dentro de una familia de granjeros. Su vida a primera vista fue más o menos convencional. Se casó con un señor que conoció en la universidad, pusieron juntos una librería, ella se convirtió un poco en ama de casa, tuvo hijos. Pero, mira, como que en medio de eso, pues surgió una premio Nobel, ¿no? Es autora de 12 volúmenes de relatos, o sea, sobre todo escribía cuentos. Una novela que, si no estoy mal, es La vida de las mujeres, yo empecé por allí. Y, bueno, pues como una de las características principales de la narrativa de Alice es que cuenta vidas como cotidianas, ¿no? Cuenta lo más cotidiano. De hecho, como que en una entrevista que le hicieron para la televisión sueca, creo, le preguntaban como qué tiene de interesante, pues qué tiene de interesante la vida así canadiense y cotidiana. Y ella decía como todas las vidas son interesantes, o una cosa así. Pero sí, cuando empezamos a leer a Alice Munro nos encontramos como con eso, situaciones como muy ordinarias, cuentos largos en los que a veces parece que no ocurre nada. Pero pues que según la Academia Sueca, pues era, se trata de realismo psicológico, como que en medio de todo eso se encuentran perfiles psicológicos y cosas muy interesantes. Entonces, o sea, la forma en la que construyen los personajes es muy, muy interesante, como que hay cosas muy profundas detrás de esa cotidianidad. Sobre Alice Munro han dicho cosas como que es la Chekhov de Canadá, y pues no sé, eso, como que eso por el momento les cuento. Yo no te escucho. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y sí, pues me pasó eso que les cuento y es que pues tan lentos, tan largos, como que se cuentan toda una vida en una sola historia. Entonces yo la dejé ahí. Y ahorita me encontré con Mavis y con Mavis me pasó que yo dije, uish, ese me parece mucho a Alice. Después hice entrecruzamientos y pues me di cuenta que pues Mavis resultó siendo como una gran maestra para Alice. Y pues eso se nota en la forma de la escritura. Mavis nace en Canadá, pero ella después se va a vivir prácticamente, ella vive gran parte de su vida en Francia y de hecho ella muere en Francia. Y una de las cosas que uno logra rastrear como en los cuentos de Mavis, que me llamó muchísimo la atención, es esa capacidad que tiene para hacerlo viajar a uno como lector. O sea, todo el tiempo pareciera que Mavis estuviera proponiendo como una ruta de viaje, siempre está hablando de ciudades diferentes, de esa experiencia, de los otros lugares, de las tradiciones propias de los lugares, eso por un lado. Y por otro lado, me pareció súper interesante también como las constantes referencias a varios escritores y a filósofos y artistas, como que hay mucho, mucho de eso en sus historias. Y como que elegí para el primer cuento, para presentarles el primer cuento, uno que en especial me llamó la atención porque es uno de los cuentos largos de Mavis. Y ella empieza contando una historia y a medida que esta historia se va desarrollando, uno podría decir, pasan muchísimas cosas, pero esas cosas que suceden son contadas como de modo tan tranquilo, como de modo, como de un ritmo tan pausado, que no pareciera que ocurría, que la magnitud de los giros literarios fueran tan grandes, sino que ella lo va llevando como de la mano, despacio, y va contando. Entonces, me pareció súper interesante eso. La del cuento se llama La Mujer del Moro y empieza así. Al sur de Francia, muy cerca de la casa en la que Catherine Mansfield escribía, las hijas del difunto Cornel, en las oficinas de un hotel en el que nadie había oído hablar de ella, el padre de Neta Asher manifestó que en Europa jamás se volvería a producir una catástrofe provocada por el hombre. El término de la guerra reciente y la maldita despachaste de los bolcheviques rusos habían conseguido por fin meter un poco de juicio en las cabezas de los europeos. Lo que la gente quería ahora era sacar sus vidas adelante. Decía vidas, pero en realidad quería decir negocios. ¿Quién habría podido llevarle la contraria al señor Asher? Neta no, desde luego. No entendía lo que quería decir su padre tan bien como parecía hacerlo aquel abogado francés, pero sí que le escuchó con el interés y el respeto y observó después cómo firmaba los papeles que, como ella sabía, le concernían de por día. Su padre estaba renovando la larga concesión de su familia, mantenía sobre el hotel Prince Albert and Albion por aquel entonces. Neta tenía 11 años, le quedaban al menos 100 en la flor de la vida, según dijo el señor Asher proveando, tan solo a medias, ya que no cabía duda de que él pensaba que su vástago era inmortal. Y entonces es la historia de esta mujer llamada Neta, que pues tiene prácticamente la vida asegurada, gracias a que su padre pues tiene como una cadena de hoteles, pero un hotel sobre todo, y como que los negocios de la familia siempre la han favorecido. Neta no es una mujer culta, o sea, no es una mujer como estudiada, fue como criada para los negocios, pero a ella no le gustaba como leer, no le gustaban como las conversaciones de los hombres, y como que tenía muy claro su horizonte, y esto me llamó mucho la atención como de la forma en que se presenta este personaje, porque Neta es una mujer supremamente inteligente, ella crece y cuando sus dos padres mueren, y se casa, se casa con uno de sus primos hermanos, pero el primo pues no le, digamos que el primo venía de una familia también de hoteleros, pero de una familia de hoteleros a las que no le había ido nada bien, el papá del esposo de Neta que se llama Jack, como que quebraba todo el tiempo, y como que siempre fue reconocido por sus fracasos, y como que Jack seguía como en esa línea de que no le prestaba como mucha atención a los negocios, y a él se le gustaba leer, a él se le gustaba la música, y como que se iba por el otro lado, y entonces hay como la primera ruptura para mí, y es que un día charlando entre las dos familias, pues descubren que ellos están enamoridos, intentan separarlos, pero no lo logran, y en últimas como que el papá le dice, bueno pues dejémoslos casar, igual Neta no necesita un marido, o sea la chica era tan inteligente y sabía llevar tan bien el negocio, que ella no necesitaba como un esposo, que le controlara, que administraran los recursos de la familia, y esta relación entre Neta y Jack es bien particular, porque como que había una gran tensión sexual, como que eso era como lo que los tenía súper, súper nidos, y como que Neta manejaba, ellos se van a vivir al hotel, y ella manejaba el hotel, y Jack como que se dedicaba a su música, se dedicaba a los libros, pero Neta tenía como un amor muy obsesivo por Jack, todo el tiempo estaba como pendiente de que no le pusiera los cachos, todo el tiempo ella estaba imaginando que le estaba poniendo los cachos, pero no, Jack nunca, él siempre era como un chico muy, como muy despistado, y siempre hablaba con las personas, siempre se encontraba con una que otra chica, pero pues pareciera que no, no era su interés. Y así va avanzando el cuento, contándonos un poco la cotidianidad de Neta y Jack, hasta que empiezan a suceder cosas, suceden cosas como que la mamá de Jack, que era una irlandesa medio loca, llega a vivir al hotel, y pues eso de alguna manera irrumpe con esa cotidianidad y los incomoda, porque la nena en realidad estaba súper, súper loca. Incluso hay una parte, aquí les voy a leer como lo que sucede cuando Jack le dice tenemos que traer a la mamá. Las mujeres son hermosas cuando se enamoran, decía Jack. A veces el brillo les dura unas horas, otras puede incluso que llegue a uno o dos días. Ya sabes, es la mirada de sorpresa en la cara de una chica. Continúa Jack como si Jack supiera de lo que le hablaba. Pues bien, esa misma incandescencia fue la que bañó la cara de mi padre Jack cuando pensó en la muerte de su esposa, y continuó brillando hasta que un taxi llevó a la chiflada de Vera pregonando el éxito de su broma el Día de los Inocentes. Entonces un día la mamá de este man se hace pasar por muerta y el papá se pone súper feliz y le dice como es momento de que la vida nos cambie. Y como al momentico la señora llega en un taxi muerta de la risa. Cuando el padre de Jack murió, ella se volvió agresiva. Fue violento alejarme de ella, decía Jack, pero lo hice. Esa era la razón que fuera una mujer, una persona reservada, por eso era independiente, nunca había querido que una mujer se entrometiera en su vida. Y entonces, pues esta señora llega, después llegan otros visitantes como muy incómodos al hotel, y empieza neta a comprender como que, ella dice como hay un momento en que a una mujer le toca reconocer que el sexo y el amor no son la misma cosa. Y entonces, ella empieza a reconocerse como un poco débil frente a, como en esta relación, como con esa obsesión de vigilarlo, de organizarle la vida. Y un día ella le dice, no, pues mira, si a ti te gusta la música, pues vete para América y haz un viaje y vayas. Y mientras está en América Jack, entonces se viene el holocausto alemán y el hotel es tomado, y pues Jack está en América y empieza la Segunda Guerra Mundial. Y como que él está en un lugar y ella está en otro, y el hotel es tomado por los italianos, y después es tomado por los alemanes, y empieza a ver como un ejercicio bien curioso, como entre la capacidad que tiene neta para asumir todas esas circunstancias y como salir súper victoriosa. Y después, cuando ya las cosas empiezan a pasar, resulta que se le llega la noticia a neta de que su esposo estaba viviendo en América con otra mujer. Pues eso le dio súper duro, pero ella decide como hacer como que no pasa nada y habla con el chico, el chico llega como si no hubiera pasado nada, el chico siempre se caracteriza a este personaje como que no se asusta, no pareciera que a él le pasaran cosas. y él llega otra vez a la ciudad donde se encuentra el hotel, anda a encontrarse con Neta, y tienen una conversación bastante interesante en donde él le pregunta como, bueno, ¿qué ha pasado de su vida? ¿Qué pasó con todas las cosas que sucedieron? ¿Qué pasó con el hotel? ¿Qué pasó con los carros? ¿Qué pasó con la riqueza? Y pues ella, muy tranquila y lentamente, como que le va explicando todo. Y bueno, aquí es como él. Neta empezó a andar hacia la plaza caminando en diagonal. Jack iba a su lado, por supuesto. Él no le preguntó hacia dónde se dirigían, aunque sí que la hizo sonreír al decir, ¿has traído el coche? Esperaba que hubiera uno de los coches de lotera aparcados por allí cerca, tal vez con un chofer para que él abriera la puerta, quizá también con un pollo frío, y vino en una cesta. No había olvidado de eso, de dar propina por todo. No se preguntaba hacia dónde, no se preguntaba hacia dónde se dirigía, que no era más lejos que el café del otro lado de la plaza. Lo que ella sintió en ese instante fue una profunda repulsión. No le quiero, pensó. Y dio un manotazo en alguna cosa invisible en el aire, un murciélago o un papel que revoloteaba. Probablemente él se estaba preguntando si las privaciones habían enseñado a Neta a hablar consigo mismo. Así que esta es toda la libertad que quería darme, se dijo a sí misma sonriendo hacia aquel hermoso cielo. Caminaron poco a poco en la plaza casi vacía, haciendo un acto tan solo cuando algún peyote desvancijado o una vieja bicicleta, giraban en su dirección al no encontrar sentido. Y bueno, sostienen una larga conversación en la que ella descubre que ese amor y todo eso que ella creía que sentía por él se empieza a transformar y empieza como a mantener como una conversación con él, pero también mantiene una conversación como mental con ella misma y como que en últimas aquí les quería compartir como ese ejercicio que me pareció tan bonito. Espérenme. Acá. Ni los sueños, le intentaba decir. Ahora él podía leerlo en su cara. Si lo digo, seré libre. Se recordó a sí misma. Podría acabar de pintar los radiadores en paz. Podré leer todos los libros del mundo. Si hubiera confiado en que mis recuerdos me guiaran jamás, habría conseguido enreptar hasta el exterior en la bodega. Cuando el hotel está tomado, ella pues no tiene otra que ponerse a leer y es como que se vuelve una súper lectora. La memoria debería prevenirte de comprarte un perro, un perro tras la muerte del primero, pero nunca lo hace. Al menos debería evitar que le digas sí dos veces a la misma persona. Siempre te he querido, decidió anunciar él y era un anuncio verdadero y en una nueva voz que afirmaba más que hechos. La oscuridad, los fantasmas, la luz, las velas, las lágrimas en la barra arañada, esa era la realidad y aún así quisiera ella verlo o no, la luz de la imaginación danzaba por toda la plaza. No se atrevió a volverse otra vez hacia el espejo, no fuera que confundiese entre las dos y no reconociera la luz verdadera. Era una calle perpendicular, vio un toldo níveo de la más puro de los blancos que le pareció de una belleza indestructible. La ventana se protegía y estaba oscurecida con distresa y sombra. Te creo, dijo con esa misma intensidad de tristeza. La ola de repulsión retrocedió, tragada por la otra ola, un hombre poderoso que el adolescente porbajó por algo tan simple como el amor verdadero. Su cara no lo reflejó, marcaba obstinación juvenil y este era uno de esos viejos y secretos encuentros en que ella, enfadada y dolida, tenía que verse injustada por Jack para hacer lo que él quería. Se trataba del mismo viaje, a la misma velocidad. A ella le parecía que la plaza estaba llena de un tráfico invisible. Primero el susurro de unos neumáticos, después un chirrido flojo que crecía tras esto fue un estruendo. Y bueno, y es así como se va finalizando, digamos, el cuento y pues ahí les dejo a la mujer del mundo. A ver si ahora sí me escuchan. Bien. Ahí entonces, en estas dos autoras, un primer problema y a los lectores siempre se les presentan problemas cuando se enfrentan con ciertos autores. El primer problema para leer a Mavis Galland y a Alice Munro es la extensión de sus cuentos. Estamos hablando cuentos promedios de 30, 40 páginas. O sea, no estamos hablando de cuentos cortos. Cuentos que te pueden llevar una hora de lectura. Y para leer ese tipo de cuentos se requiere de un lector que se tome su tiempo, que respire, que se meta en las historias. Y esto es importante porque en la tradición del cuento occidental hay como dos grandes caminos. El cuento, digamos, clásico, estilo Edgar Allan Poe, que es este cuento donde la historia se funda en el argumento. Están pasando cosas fantásticas, impresionantes. o la tradición de Chekhov, que es el escritor con el que siempre se les ha relacionado a Mavis Galland y a Alice Munro. Entonces, en la tradición de Chekhov no es tan importante el argumento como la construcción de una atmósfera, de un escenario, esas cosas que están pasando por debajo de la realidad y que no son tan evidentes. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta porque es posible que nos ocurra lo que le pasó a Yarixa. Yo recuerdo cuando hablábamos de Alice Munro y decía como no me gusta, no entiendo por qué le dan el premio Nobel. Sus cuentos son como tan así, como que no pasa nada. Y entonces, ahora vamos con Yarixa a ver si sigue pensando que en los cuentos de Alice no pasa nada o cómo ha sido esa nueva relación que ya nos adelantabas un poco y cuál fue el primer cuento que escogiste. Ah, bueno, sí. Mientras hablabas de Anita pensaba en Alice porque, bueno, también tiene como muchas protagonistas. Quizá esto porque ella decía que creció como en este pueblo en el que los hombres se iban a hacer las tareas importantes, trabajaban en las granjas y todas estas cosas y las mujeres podían quedarse en casa y leer historias y escribir historias. Entonces, no sé, como que encontramos protagonistas, muchas protagonistas. Y, bueno, ya encontré también un poco lo que les estaba contando hace rato que en un programa de televisión le preguntaron qué puede haber tan interesante en la descripción de la vida provinciana canadiense y ella respondió hay que estar allí. Pienso que cualquier vida puede ser interesante, cualquier entorno puede ser interesante. Y, bueno, el cuento que escogí, ah, también pensaba sobre lo que decía a Dianita, parece que en estos cuentos nos dicen toda una vida. Y es que, bueno, yo he ido a talleres de escritura y he tratado de escribir y siempre como que nos dicen que en el cuento se debe contar como un momento clave, ¿no? Como una cosa muy, mi gato, como muy concreta, ¿sí? Como que en el cuento es raro que quepa toda una vida. Más bien cabe como una coyuntura o algún momento en el que el personaje pues cambia su estatus inicial, ¿no? Pues en Alice pasa que en un cuento nos echa toda una vida. Hace saltos temporales muy grandes y nos termina contándonos toda una vida. Entonces, uniendo como estas dos ideas de las protagonistas y de los saltos temporales muy grandes, escogí un cuento del libro a ver, ya va, del libro Todo queda en casa que es una recopilación que hizo Alice creo que en el 2013 o 2014 justo después de ganar el premio Nobel. ella escogió como estos cuentos y se pusieron bajo el nombre Todo queda en casa. Este libro es como los mejores cuentos de Alice Munro, ¿no? Como los hits. y el cuento del que quiero hablarles es El Ojo empieza diciendo cuando tenía cinco años mis padres de repente tuvieron un hijo varón que según mi madre era lo que yo siempre había querido. ¿De dónde sacó esa idea? No lo sé. se empeñaba en adornarla con detalles todos ficticios pero difíciles de rebatir. Un año más tarde apareció una hijita y se volvió a armar un alboroto aunque más contenido que el anterior. Hasta que nació el primer bebé yo nunca había tenido conciencia de sentir algo distinto de lo que mi madre decía que sentía y hasta ese momento mi madre había colmado la casa entera con sus pasos su voz su olor y aún así había colmado bueno había colmado la casa entera con sus pasos su voz su olor pulverulento y aún así amenazador invadiendo todas las habitaciones incluso cuando ella no estaba. Bueno este cuento es también muy interesante como otros de Alice porque nos plantea como esa relación con la madre dice porque amenazador no me inspiraba miedo no era que mi madre me impusiera realmente lo que tenía que sentir era una autoridad sin necesidad de cuestionar nada no sólo con el hermanito sino también en el caso de los cereales Red River que eran sanos y debían gustarme o en cómo interpretar la imagen que colgaba al pie de mi cama donde se veía a un sufrido Jesús dejando que los niños se acercaran a él ser sufrido significaba algo distinto en aquellos tiempos pero no eran eso en lo que nos concentrábamos bueno sí voy a voy a saltarme un poco y voy a llegar al momento en el que aparece pues el personaje del que les hablo dice supongo que todo me estaba preparado para cuando Sadie empezó a trabajar en nuestra casa mi madre se había replegado en el territorio al que la acotaban los bebés al no tenerla tan encima pude detenerme a pensar lo que era verdad y lo que no aunque luego me cuide mucho de hablarlo con nadie curiosamente aunque en mi casa no se le diera mucha importancia al asunto Sadie era toda una celebridad en el pueblo había una emisora de radio donde Sadie tocaba la guitarra y cantaba la cortina musical que ella misma había compuesto hola 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 a todos y que media hora después era un adiós 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 a todos entre medias cantaba peticiones de los oyentes y temas que elegía ella la gente más sofisticada del pueblo tendía a bromear sobre sus canciones y sobre la emisora que según se decía era la más pequeña de Canadá esa gente escuchaba una radio de Toronto en la que ponían canciones populares de la época y retransmitían las terribles noticias de la guerra en la voz atronadora de Jim Hunter los granjeros en cambio preferían la emisora local y canciones como las que cantaba Sadie tenía una voz fuerte y triste y cantaba acerca de la soledad y el dolor bueno resulta que esta chica Sadie es como un personaje muy interesante hace cosas que se supone que no deberían hacerse entonces la mamá Sadie trabaja como cuidando a la niña y la mamá empieza a preocuparse empieza como a decir esta Sadie es una mala compañía Sadie calentaba agua en la cocina y yo la ayudaba a lavar los platos con las cortinas echadas para mantener el fresco cuando acabábamos fregaba el suelo y yo lo secaba con un método que me había inventado patinar dando vueltas y más vueltas sobre unos trapos viejos luego descolgábamos las pegajosas tiras amarillas de atrapar moscas que se ponían después del desayuno bueno entre tanto Sadie me hablaba de su vida no estoy como leyendo fragmentos entonces no me resultaba fácil juzgar la edad de la gente para mí había niños o adultos y a ella la consideraba una adulta puede que tuviera 16 años puede que 18 o 20 fuera cual fuera su edad más de una vez me aseguró que no tenía ninguna prisa por casarse todos los fines de semana iba a bailar pero iba sola ya vean que idea como tan moderna todos los fines de semana iba a bailar pero iba sola sola y a lo suyo decía me hablaba de las salas de baile había una en el pueblo en la calle principal donde en invierno ponían la pista de curling pagabas 10 centavos por baile y entonces subías a bailar a una plataforma donde la gente se ponía en corro a mirar embobada aunque eso a ella la traía sin cuidado Sadie prefería pagarse sus 10 centavos no deber nada a nadie pero a veces algún tipo se adelantaba le preguntaba si quería bailar y ella lo primero que preguntaba sin ruedeos era ¿sabes? ¿sabes bailar? él la miraría extrañado y contestaría sí y contestaría sí como diciendo ¿a qué crees que he venido si no? y normalmente por bailar entendía ir arrastrando los pies por la pista mientras la agarraba con unas manos sudorosas como dos enormes pedazos de carne bueno pues resulta que bueno resulta que nos siguen contando como esto Sadie es una chica como distinta ¿no? genera como ciertos escándalos porque va a bailar sola porque no quiere casarse y un montón de cosas así entonces bueno después como que damos un pequeño salto y resulta que bueno creo que les puedo decir esto porque no es el final pero Sadie muere en una de sus salidas como que se va a bailar sola y la atropellan entonces la gente dice en el funeral como pero es que estaba sola pero que clase de chica va a bailar sola y a pie un poco como ella se lo buscó y pues esta niña como que después se guarda un recuerdo de ese funeral y después cuando es grande nos dice que ha olvidado ciertas cosas de esas y al final es como como muy fuerte y se da como ese gran salto temporal ¿no? entonces como que este cuento va sobre el recuerdo que tiene una mujer sobre la chica que la cuidaba y pues listo creo que ya eso eso es todo este como les dije es del libro todo queda en casa que todo queda en casa es entonces como decías una antología ganado el premio nobel si me escuchan ahí pregunto yo ahora me quedó me quedó la cosa ganado ganado el premio nobel que lo obtuvo en el en el 2013 es decir hace siete años cuando Alice Munro tenía 82 años es decir a estas alturas tiene 89 ella dijo como que ya no iba a escribir más que ya había escrito todo lo que lo que iba a escribir y más bien lo que salió después fue esta antología preparada por ella misma que recogía como sus mejores los que para ella eran sus mejores cuentos y curiosamente muchas de esas mejores historias están en los primeros libros que que publicó una cosa que ya decía ayer ahorita es el tema de que en los cuentos de en los en los cuentos de Alice Munro a veces lo que tenemos es toda una vida porque abundan mucho en sus historias personajes mayores hombres o mujeres que han llegado ya como a la ancianidad y que miran hacia atrás y recuerdan el pasado y a veces están contando historias de su infancia pero como con todo el sesgo que da la memoria la larga memoria el tiempo que ha transcurrido entonces eso es importante también resaltarlo en en estas historias de Alice Munro entonces ahora venimos con este nuestra segunda apuesta de Diana con Mavis Galan que Dianita se había caído pero ya se levantó ya regresó entonces sigue tú Diana en estudio gracias Ricardo Jorge sí bueno ocurre lo mismo es que son muy parecidas me parece a mí y es que eso no son son largas vidas son como vidas completas las que se cuentan en este en este en estas historias en estos relatos y mi segunda apuesta es 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 un cuento que me pareció curioso de Mavis que se llama ya les digo cómo se llama es que hoy el internet está sufriendo mucho y de pestaña a pestaña se queda cargando un montón de tiempo se llama una corta vida pero acá cuando éramos casi jóvenes se llama y él parece que hoy hoy poseemos problemas se está lloviendo llueve desde hace rato ustedes saben que cuando llueve el internet el internet se tiende a caer de Mavis Galán solo hay dos libros publicados en español para una autora que escribió bastante que escribió alrededor de nueve libros de cuentos una novela una obra de teatro un par de libros de no ficción pues dos libros en español son poca cosa editorial Eterna Cadencia hace algún tiempo publicó un como una pequeña colección de cuentos y no hace mucho tiempo Lumen que pertenece pues al sello random publicó una antología de cuentos también casi completos más bien como cuentos seleccionados de Mavis Galán es decir que estamos ante una autora que se ha leído poco se ha leído poco en español hay que decir otra cosa es que la historia de Mavis Galán está atravesada por muchas anécdotas curiosas una de esas una de esas es que ella este publicó sus primeros cuentos en en The New York Times que era como perdón en el New Yorker en The New Yorker que es pues eso como la revista literaria más importante del siglo XX en Estados Unidos aquí pues conoció a a uno de estos editores Maxwell ahora no lo acuerdo exactamente William Maxwell que había editado pues como a Truman Capote a Salinger a mucha gente y pero antes de conocerlo pasa y lo conoce por una cosa muy particular y es que cuando ella tenía como una especie de agente en Estados Unidos ya se había ido se va a Francia y le publican sus cuentos y a la gente se le roba el dinero que le pagaban por los derechos de publicación de sus cuentos y entonces ella solo descubre que ella le escribe al editor y bueno termina siendo buenos amigos y Mavis Galland termina escribiendo poco más de 100 cuentos en un laxo de tiempo muy largo escribiéndolos en The New Yorker entonces es una escritora que publicó casi todo en Estados Unidos en lengua inglesa en el The New Yorker mucha gente obviamente críticos la leían pero que no tenía una mayor repercusión pública entonces por eso es bien interesante que solo que solo hasta el 81 es decir después de 30 años de carrera como escritora los cuentos de Mavis Galland llegan a Canadá se hace una edición de de sus historias que tenían tema canadiense y empieza a ser leída por el público eso es es bien importante porque es una autora exiliada una autora que vive lejos de su tierra natal que no quiere regresar que siente un poco que este que el único lugar donde ella puede escribir es Francia que de hecho de hecho en los años 70 por ejemplo Mavis Galland fue una autora que empezó a ser reivindicada por Margaret Atwood por Alice Munro este quienes la reconocían como una de sus influencias importantes sin embargo ella llegó a decir en algún momento de Alice Munro por ejemplo que reconocía su valor como escritora que le parecía interesante lo que hacía que era valioso pero que este eso que ellas no tenían mucho en común que Alice Munro era como una señora provinciana que escribía desde allá un poco desde desde un lugar al margen del mundo y que ella necesitaba como vivir en las grandes ciudades escribir como historias de personajes más cosmopolitas entonces ya tenemos a Dianita de regreso sí sí qué mal genio porque estaba leyéndoles y ni siquiera me había dado cuenta que me había caído y cuando termino de caer y les digo y entonces me doy cuenta que que me había caído te caíste justo al comienzo ibas a leer cuál era el cuento que ibas a leer perdón nuestra historia ¿qué? la historia se llama espero que que es que el espérenme un momento porque nuestros años nuestra historia algo así espérenme un momento porque la tengo acá el computador no sé si es por la lluvia el internet cuando éramos casi jóvenes se llama la historia ok y bueno entonces voy a volver a leer solo un poco nuestras amistades se nutrían con la charla del dinero que esperábamos tener y de lo que teníamos intención de hacer cuando llegaran éramos cuatro dos hombres y dos mujeres los hombres Pablo Carlos eran primos Pilar era también pariente de ellos y yo ni era pariente ni era española y era amiga de ellos casi por error lo que teníamos en común era que todos estábamos a la espera de dinero ¿me escuchan ahí? sí 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 bueno y entonces es la historia de estos cuatro de estos cuatro personajes que digamos que la protagonista que nunca conocemos el nombre siempre está contando como las hazañas que hacen para 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 pues para conseguir dinero para poder conseguir dinero para poder para poder alimentarse si están escuchándome sí yo te escucho yo te escucho también y entonces es que entonces queda quieto y me asusto y entonces es como a mí me parece como un ejercicio bien bonito porque me parece como un a mí me parece es como esto es ficción pero uno podría pensar en ocasiones que es como una crónica de la pobreza entonces ¿cuáles son los restaurantes más baratos para ir a comer pero qué implica comer en un restaurante barato entonces la calidad de los alimentos la chica la protagonista todo el tiempo era como muy superstigiosa y estaba buscando se echaba las cartas y entonces había días que tenía como terror y estaba a la espera dependiendo que lo que les decían de 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 que no hoy va a ser un día terrible y entonces todo el tiempo está como el ejercicio del poder sobrevivir en un lugar donde el dinero no es tan no es tan fácil adquirirlo y lo otro como intentar como reírse un poco de ese ejercicio de pobreza y el cuento termina como con una separación bien compleja y es que a la protagonista le llega una plata entonces los otros tres se reúnen y le dicen no pues que cagao usted se tiene que salir de acá de nuestro parche porque pues porque usted ya no va a tener la necesidad usted ya va a dejar de ser parte de nosotros y entonces ella intenta como seguir en ese círculo y después comprende que no tiene sentido y que la vida sigue y entonces como que el final del cuento es como esa despedida de eso que en un momento fue pero dejó de ser y está como preparándose para ahora que viene con este como con este juego de cartas como con esto que cambió y lo que me parece muy curioso del cuento anterior y de este cuento es que como que el inicio siempre se contravierte con el final en el pasado cuento que les leí el inicio es como 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 después de la guerra de los bolcheviques esperamos que no vuelva a pasar que el hombre no vuelva a levantar la mano contra los ciudadanos y Europa está en calma pero resulta que al final del cuento pues apenas están sobreviviendo de la segunda guerra mundial entonces es como una burla que hace el cuento y acá es como como ese inicio que plantea esa búsqueda de dinero pero al final del cuento que pasa cuando esa búsqueda del dinero cesa y entonces como que has de transformar tu vida eso eso me pasó con el segundo cuento y por eso se los comparto vale vale Diana este hay una hay una hay una una entrevista clásica con Mavis Galan donde ella va a un cierto lugar como por Montparnasse donde ella vivió mucho tiempo y va como a un a una especie de cafetería y dice que se llama como la bohème o algo así dice que ese era este su lugar favorito durante mucho tiempo porque ella de recién llegada no tenía dinero para calefacción este y obviamente venía el invierno y ella lo que hacía era que iba y se hacía allá en un rinconcito y en esa cafetería eso le pedía un café o algo así y ya le dejaban quedarse todo el tiempo o que quisiera ya la conocían y allí ella se podía calentar era la manera como que tenía de sobrevivir al invierno esto nos recuerda también que pues eso que durante años en esas en esas posguerras sobre todo en la de la segunda guerra mundial muchos escritores norteamericanos también fueron a Francia y también tuvieron que sobrevivir entonces hay como toda una leyenda de esta sobrevivencia en París de autores como Chester Hines como este James Baldwin de los que hablamos en la sección sobre autores afro norteamericanos y esta vez pues con esta historia de Mavis Gala ahora entonces vamos con nuestra segunda apuesta de Karen Karen Benítez que este Karen ya me ven bueno mi segunda apuesta es un cuento que me costó encontrar en español porque resulta que en la traducción pues como que le cambiaron completamente el sentido yo no lo encontraba en ningún libro en inglés es como el oso atravesó la montaña y y en español es ya les digo ver las orejas al lobo o una cosa así ver las orejas al lobo escogí este cuento ah bueno primero quiero hablarles brevemente del título el oso atravesó la montaña parece que Alice tomó este el título de una canción infantil que no sé si han escuchado es muy famosa pero dice algo como el oso atravesó la montaña para ver que podía ver y lo único que vio fue el otro lado de la montaña o una cosa así y también no sé como que después hace el juego con el río entonces el oso atravesó el río para ver que podía ver y lo único que vio fue el otro lado del río y así como que nos plantea esta paradoja extraña pues Alice parece que tomó el título de de esa canción infantil este cuento fue adaptado al cine en una película que se llama Lejos de ella no sé si es buena todavía no la he visto es del 2006 leí por ahí que la actriz pues tuvo como una nominación al Oscar pero no sé no la he visto entonces es una adaptación de este cuento es la historia de de un matrimonio de una pareja Fiona y Grant que han estado casados pues durante mucho tiempo y de repente pues aparece una enfermedad que es el Alzheimer y los pone como a prueba ¿no? entonces les voy a leer empieza diciendo Fiona vivía con sus padres en la ciudad en donde ella y Grant iban a la universidad a Grant la enorme casa con miradores con sus alfombras llenas de arrugas y sus marcas de taza en el barniz de la mesa le parecía al mismo tiempo lujosa y desordenada la madre de Fiona era irlandesa una enérgica mujer de espumoso pelo blanco e indignadas opiniones de extrema izquierda su padre era un cardiólogo importante reverenciado en el hospital pero felizmente sumiso en casa donde escuchaba extrañas monsergas con una sonrisa ausente monsergas impartidas por toda clase de individuos ricos o astrosos que incesantemente iban y venían debatían y consultaban a menudo con acentos extranjeros Fiona tenía su propio coche y una pila y una pila de jerseys de cachemira pero no estaba en ninguna hermandad de estudiantes probablemente por lo que ocurría en casa no es que le importase se tomaba las hermandades en broma y también la política si bien le gustaba escuchar en el fonógrafo los cuatro generales insurgentes y a veces ponía incluso la internacional a todo volumen con eso podía exasperar alguna visita un extranjero de pelo crespo y aire lúgubre le hacía la corte según ella el hombre era visigoro además de dos o tres jóvenes internos sumamente respetables y tor fiona se burlaba de ellos y de gran a quien repetía burlonamente sus frases puebleritas entonces vemos como alis tampoco cumple mucho esta idea como de empezar el cuento por el momento como si empezar como por el clima nos va a contar la historia de un matrimonio al que llega el alzheimer un matrimonio una pareja que ha estado junta durante muchos años llega el alzheimer y ella no lo cuenta desde ahí sino que nos empieza a contar cómo era la vida cuando ellos eran universitarios entonces es como por eso es un poco difícil leer a alis voy a saltarme un poco y dice se avecinaban cosas peores Fiona iba a la ciudad y le telefoneaba desde una cabina para preguntarle cómo volver a casa salía a pasear campo a través hasta el bosque y regresaba por el cercado un rodeo larguísimo había contado decía luego con que las cercas siempre llevaban a alguna parte era difícil deducir de qué se trataba ella explicaba lo de las cercas como si fuese un chiste y recordaba un número de teléfono sin problemas no creo que sea para preocuparse decía calculo que estoy perdiendo la cabeza yo también él le preguntó si tomaba pastillas para dormir si las he tomado no lo recuerdo contestó ella luego pidió disculpas por parecer tan displicente estoy segura de que no he tomado nada quizá debería vitaminas a lo mejor las vitaminas no ayudaron se paraba en los umbrales intentando adivinar a dónde iba se olvidaba de apagar el gas cuando hervía verduras o de poner agua en la cafetera le preguntaba a gran cuando se habían mudado a esa casa el año pasado o el anterior él le contestaba que hacía 12 años ella dijo que espanto siempre ha sido un poco así le explicó Bran al médico una vez llegó a limpiar el abrigo de piel y lo olvidó fue cuando en invierno siempre íbamos a algún lugar cálido después dijo que lo había hecho adrede dijo que había sido como dejar atrás un pecado por lo que cierta gente la hacía pensar de los abrigos de piel trató infructuosamente de explicarle algo más que en cierto modo la sorpresa y las disculpas de Fiona por esos incidentes parecían gestos de cortesía rutinaria que no ocultaban una diversión privada como si hubiera tropezado con una aventura imprevista o como si jugase algo con la esperanza de que él se sumara ya me escuchan otra vez como si hubiera tropezado con una aventura imprevista o como si jugase algo con la esperanza de que él se sumara ellos siempre habían tenido sus juegos dialectos absurdos personajes inventados algunas de las voces que fraguaba Fiona gorjeos o ululatos eso gran no supo especificarlo imitaban de forma inquietante las voces de mujeres que él había tenido que ya no había conocido ni oído mencionar bien si dijo el médico al principio puede ser selectivo no lo sabemos no hasta que no veamos la pauta de deterioro no se puede afirmar nada en poco tiempo casi dejó de importar qué etiqueta se le ponía Fiona que ya no iba sola de compras desapareció del supermercado en un momento en que gran estaba de espaldas un policía la encontró a varias manzanas de distancia caminando en medio de la calle le preguntó cómo se llamaba y ella le respondió enseguida luego le preguntó cómo se llamaba el primer ministro del país la verdad joven si usted no lo sabe no debería tener un trabajo de tanta responsabilidad el policía se echó a reír pero entonces ella cometió el error de preguntarle si no había visto a Boris y Natasha eran dos galgos rusos que ella había adoptado unos años antes bueno entonces vemos que aparece ya 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 voy a terminar aparece el Alzheimer entonces Gran decide llevar a su esposa como hacia un centro a un sanatorio a un centro de estos e internarla allí le dicen que no la puede ver durante treinta días entonces pasados esos treinta días Gran vuelve y se da cuenta de que ella lo ha olvidado un poco lo ha olvidado y que está enamorada de otro paciente entonces hay como que se crea un conflicto después como que bueno ella se enamoró de un paciente y a ese paciente se lo llevan entonces pues no sé hay como un conflicto y el final de ese cuento nos lleva al título en inglés a la canción infantil que finalmente nos dice como el oso atravesó la montaña para ver qué podía ver y lo único que pudo ver fue el otro lado de la montaña listo muy bien entonces a diferencia de digamos de otro tipo de de cuento que es mucho más convencional en la resolución del conflicto se dice que en los cuentos de Alice Munro lo importante es como el momento de la epifanía como que no ocurren grandes peripecias sino que más bien son momentos como muy sutiles donde parece que a los personajes se les revela una verdad hay como una especie de anagnorisis como de pequeño descubrimiento que a veces les cambia la vida entonces vamos ahora con Diana que va a cerrar con Mavis Galan que murió en el 2014 creo como a los 92 años entonces estas dos escritoras también se parecen en eso seguramente escriben cuentos largos porque también han tenido largas vidas cierto entonces seguramente Mavis Galan vivió para ver el premio nobel de Alice Munro suponemos que se llegaron a conocer en algún momento ojalá así haya sido de Mavis Galan por ejemplo decía que sus referentes en la literatura eran Che Hock precisamente Nabokov E.M. Forsters y Eudora Welty Ah bueno y Marguerite Yurzenar y en el caso de Alice Munro es bien interesante porque muchos de los referentes de ellas como las autoras que más la influenciaron son autoras de las que hemos hablado acá y hay quienes las comparan porque comparten con esas autoras del gótico sureño por ejemplo el gusto por historias que ocurren como en pequeños pueblos entonces de Alice Munro por ejemplo las autoras que ella más reconoce como influencia son Catherine Dan Porter Flannery O'Connor Carson MacCuller Seudora Welty y por supuesto Che Hock entonces Dianita ¿cuál es tu tercera apuesta para esta noche de frío y caídas? está haciendo mucho y me he dado duro bueno el tercer cuento es un cuento muy raro es un cuento que me pareció súper extraño y y es un cuento no muy largo es uno es de los pocos poquitos cuertos que tiene Mavis cortos pero como que lo dejan a uno en un suspenso que como que quisiera presentarles como este modelo de cuento este se llama El pez de abril como nací el primer día de abril me pusieron abril de nombre de pila aquí en Suiza en Suiza la pronuncian april como lo suena más como algún tipo de medicamento que como un mes de la primavera tomado una buena dosis de april puedo imaginar diciendo al doctor Enran a cada uno de los niños hoy empieza mi abril número 51 me he despertado temprano y me he bebido el té a sorbos con mucho cuidado de no molestar a los perros que se dormían a los pies de la cama sobre su propia manta de la cruz roja sigo teniendo pesadillas pero ha cambiado el tipo de horror el sueño el sueño del ahorcamiento ya no soy yo la víctima cuelgan a otro anoche en un sueño desgarrador se ahoga uno de mis propios hijos adoptivos allí mismo tras la ventana en el lago ginebo yo deambulaba corriendo por la hierba entre los cisnes sentía el rocío bajo mis pies desnudos el dobladillo de mi camisón de terciopelo estaba cubierto con él podía ver los juguetes de los niños claramente el tanque en miniatura que Igor siempre había querido y algo rojo puede ser un cubo o una pala se me soltó el pelo y me caía por la espalda aún puedo sentir su calidez y la tranquilidad que me inspiraba era caoba como el color de las hojas como solía ser antes creo salve a Igor es un recuerdo difuso me sentía eficiente y de segura de haberlo conseguido al verme sentada en la cama haciendo el balance de los progresos que he hecho en la vida como si mis propios sueños lo hicieran por mí intentando que la visión de la lluvia cayendo en arroyuelos desde el tejado no me afectara no era la lluvia lo que me deprimía sino la sensación de no poder confiar en nadie absolutamente en nadie para que subiera el tejado y limpiara la maleza y los hierbajos que habían enraizado y obstruían la canaleta los niños se encontraron en tropeo estaban los tres en casa de las vacaciones de pascua Igor con sus ojillos de ladrón Robert el mulato que jamás dice mamán en público porque le da vergüenza y Uglis cuyo padre era famoso jurista y cuya madre era una chica bellísima y brillante pero que jamás llegara a ser más que otro suizo anonadino allí estaban todos a los pies de la cama todos ellos abandonados por padres indolentes tirados como botones que sueltan y recogidos por una mujer a la que llaman mamán buen aniversario dijo Igor que tiene ya el espectro de un empleado de correos cualquiera de Moscú los otros dos lo siguieron mascullando de modo inconfesible como si recitaran el reposo de la iglesia me trajeron un regalo un pez de abril pero no de los de chocolate era un pez de esos de cristal que todo el mundo compra en Venecia de unos 50 centímetros de largo transparente y con tonos verdes el verde de las hojas del geranio con rayas blancas como la tiza que va de la cabeza a la cola estos niños han vivido conmigo desde la infancia pero su gusto es el de su piel el de sus corazones el de las uñas de sus manos la pesadilla que ahora debería estar teniendo es una proyección hacia futuro una visión de las chicas con las que se casarán y las casas que tendrán con sus mesitas de cristal para el café y sus peces de cristal veneciano encima de la televisión a no ser que la refigie del olivo amorfo se haya apropiado ya de ese espacio y bueno como para no alargarme se cayó Diana bueno tú si me escuchas Yerixa sí Dianita se quedó congelada sabemos que hace frío en estos territorios pero Diana creo que no un proceso de enllelamiento instantáneo así como está haciendo mucho frío sí se quedó congelada este y Diana nos estaba leyendo entonces el pez de abril de Mavis Galan esperamos que que regrese en algún momento a a despedirse y entonces tenemos que hablar de Alice Karen Yarixa ¿qué quiere decir sobre Álida? no seguía pensando en que me parece muy interesante que ella como que no siga este truco esta fórmula de empezar el evento indio sino que como que si yo fuese Alice Munro pues diría si voy a contar una historia sobre el Alzheimer pues pues empiezo como desde ese momento ¿no? empiezo desde la aparición del Alzheimer no no empiezo a contar desde que yo era universitaria y mi mamá tenía discusiones políticas en la sala de la casa eso me parece muy muy interesante hola Dianita vamos a ir construyendo los escenarios los personajes cosas que se hacen más en la novela como acercarnos a la vida de estas personas y que al final esas vidas nos importen como que en los cuentos por lo general los personajes son de papel como que es muy difícil establecer un contacto una cercanía con personajes de los que a veces ni siquiera sabemos el nombre yo lo que siento es que en estas autoras hay una preocupación eso como por pintarnos a esas personas de carne y hueso que viven que aunque están en una ficción nos permiten vivir con ellos como sus experiencias vitales que a veces son son pequeñas historias no es que en estas historias se juegue el futuro de la raza humana pero que si nosotros estamos como en ese tempo en ese tiempo en el que se cuenta como que si respiramos y le damos espacio a la historia para que nos habite al final es como una experiencia maravillosa dianita estábamos contigo terminando el cuento del fe de abril y te quedas ella quedaba así como enchilada bueno no es que no sé si supieron que acá en Usme hubo un ventarrón un huracán y desde ese momento mi vida no ha vuelto a ser la misma y yo no sé si ese ventarrón eso la daría para una historia ¿cómo? eso daría para una historia de Mavis Galan así entonces sí muy apropo entonces no sé si fue ese ventarrón que se tiró algo en el internet pero estoy ahorita con los datos porque el internet se me cayó por completo el computador se murió y está lloviendo muchísimo no sé si Mavis Galan yo le caí mal y no quiere que yo hable de los cuentos no sé si eso pero pues a mí tampoco no mentiras y bueno este cuento del pez de abril no sé hasta qué momento les haya alcanzado a leer pero si les alcancé a leer algo sí 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 solo al final cuando dijiste como y bueno ya lo dejo ahí no sé algo así ah bueno entonces entonces bueno es ese ejercicio que me pareció muy curioso entonces ella empieza hablando de su nombre de su abril y que ese nombre en suizo pues parece es como un medicamento no está muy conforme después de hablar de su nombre habla de que está cumpliendo años después de hablar de su cumpleaños habla de las pesadillas que tiene y es como una pesadilla constante y que ella como que ya se hace consciente de ese problema y entonces ya está como en ese tránsito de empezar como a manejarlas e interpretarlas y después de de esa pesadilla habla de sus hijos adoptivos y después de sus y de sus hijos adoptivos hablan habla pareciera que los chicos ya están grandes y le traen un pez de un pez de abril y entonces ese objeto se vuelve como como ese símbolo como ese objeto sobre el que recae el cuento después y después de de darle muchas vueltas a ese objeto resulta que que ese objeto que que le llega una súper mala noticia y ella dice como lo único que yo quería en la vida era eso y ahora eso me quitan yo preferiría que me quitaran mejor un pez de oro que no tiene ese pez de oro que no tiene importancia entonces es como como un ejercicio como como ah bueno eso es como un ejercicio circular de muchas reflexiones que uno se hace y que me parece que que son como una característica muy de nosotros los humanos y es que estamos que hay un momento de quietud pero que el pensamiento nunca se queda quieto y entonces uno siempre está como con muchas cosas así esté súper quieto como en ese primer momento de la mañana que uno se despierta y se queda quieto pero por la cabeza están como rondando un montón de cosas entonces me parece como un bonito ejercicio y lo segundo es como como que esos cuentos que escogí siento que 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 Mavis Galant eh tiene mucho como de su vida en esos cuentos entonces en el primero es esta mujer que es supremamente inteligente eh y que tiene que ir como a contracorriente eh en varias cosas en la cultura en el idioma en la lengua que ella hablaba y eso le pasó a Mavis y y como lo que representaba ser mujer ¿no? eh como romper tomar decisiones y y salir que es como eso en el segundo cuento está como eh esa representación de cuando Mavis es extranjera y se tiene que y se y se y pues y está en ese momento de que no tiene para comer y que el dinero es como una angustia incluso cuando ella renuncia al al ella cuenta que ella trabajaba en un periódico y escribía era reportera y cuando ella dice no pues es que esto no es lo que yo quiero hacer yo quiero escribir ficción y quiero ser escritora y manda los relatos al al new yorker y y entonces la situación laboral de ella era que le pagaban la mitad que a un hombre pero que se tenía que dar buen bien servida porque eh eso era muy buen trabajo para una mujer y sobre todo para una muchacha joven y entonces cuando ella va y le dice al jefe como no voy a renunciar porque quiero ser escritora el man la manda como a otra a otra unidad para que la convenzan de que no renuncie y los argumentos de la persona son como usted se va a morir de hambre todo el mundo quiere ser escritor ahora todo el mundo se las da de escritor y usted quien le dice que usted si va a poder ser una escritora y ella se llena como de tanta ira y escribe la carta y renuncia y después como que deja todo tirado para volverse escritora y entonces es como ese ejercicio como esa búsqueda que uno encuentra y acá en este cuento está ese resentimiento que tiene contra la mamá porque es el cuento de una madre adoptiva que tiene un montón de cosas en la cabeza pero que está recogiendo esos niños que ya nadie quiere y el último conflicto de este cuento es que a ella le iban a dar unas niñas vietnamitas ella las había tenido como un tiempo y ella las tenía que devolver y a ella le parecía como súper injusto que le tocara hacer eso si ella las había cuidado y las había tenido porque las tenía que devolver a un hogar donde no las quería y viene el asunto del pez de oro y ya no de de una especie de de gelidez emocional ¿me escuchan? no te entendí es que se escuchó muy entrecordado no sé si sea yo decía que a los personajes de Mavis Galán se les ha acusado de gelidez emocional como que no no hay no expresan sus sentimientos o que es muy difícil este identificarse con ellos que le tienden a caerle más bien antipáticos al lector y ella decía como algo como es que yo no me siento a llorar cuando estoy escribiendo como eso mis personajes son así duros un poco como era ella en eso yo siento que hay unas cercanías muy grandes con Patricia Heismich que también eso huyó a París murió allá como en el exilio era por ejemplo Mavis Galán no daba entrevistas al final en sus últimos años hicieron un par de documentales como con su vida pero en general ella era una escritora como que no quería hablar con la prensa que no quería que se metieran en su vida este que incluso eso fue profesora residente en la Universidad de Toronto pero ella decía como todo el mundo quiere escribir cuentos y yo no le puedo enseñar a nadie a que escriba cuentos no hay manera de enseñarlo más bien les recomiendo que lean a Chihok son unos idiotas y se lo pierden era un poco como como su postura por ejemplo frente a las escrituras creativas y eso entonces para ir cerrando Welcome to Melville de esta noche ahora Karen nos va a presentar el último cuento de Alice Munro Karen ¿Será que cayó también? Yo creo Ah, ya, ya No, ahí está, ahí está Sí Entonces fui a aprender No se asusten No se asusten que todavía no me llevo El camión Viene un camión a recogerla Y por ahí están pitándole en la puerta Y él les decía que no se preocupen Que todavía no me han llevado el Yeti Bueno, voy a hacer en este momento un poco de trampa Porque les voy a leer un fragmento de un cuento que no he terminado Pero que yo creo que no hay pierde Me ha gustado lo que he leído Y se llama Trabajar para ganarse la vida Cuando mi padre tenía 12 años Y había llegado tan lejos como podía llegar en la escuela rural Fue al pueblo para presentarse a unos exámenes El nombre exacto era pruebas de acceso Pero todos las llamaban acceso El acceso significaba literalmente acceso al instituto Pero significaba a sí mismo, de una manera vaga, el acceso al mundo El mundo de profesiones tales como la medicina O el derecho, o la ingeniería, o la docencia En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial Los chicos del campo accedían a ese mundo más fácilmente Que una generación después Eran tiempos de prosperidad en el condado de Jurón Y de expansión en el país Corría el año 1913 Y el país no tenía aún 50 años Mi padre superó el acceso con máximas calificaciones Y pasó a la escuela de continuación En el pueblo de Plit Las escuelas de continuación Ofrecían cuatro años de enseñanza secundaria Pero no el último año Conocido como escuela superior o quinto curso Para eso había que ir a un pueblo más grande Daba la impresión de que mi padre iba bien encaminado Esta me parece una gran frase Porque describe o resume muchos cuentos de Alice Y es que parece que todo va bien encaminado Y en algún momento se cae Parece que todo va bien encaminado Y algo sutil, algo muy pequeño Como en la vida Logra desestabilizar Desestabilizarlo todo Durante su primera semana en la escuela De continuación Oyó un poema leído por el profesor ¿Acaso olvidamos al hombre Que con su sublime hazaña En las arenas de ella su nombre Y nuestra heredare estaña? Y bueno, suena un poco raro Porque el problema es El poema está como fragmentado Y dice Nos lo recitaba como una broma Pero el hecho era que al oírlo No lo interpretó como una broma Más o menos por esas mismas fechas Entró en la papelería Y dijo Tinta chin Poco después se llevó una sorpresa Al ver el poema escrito en la pizarra Y el poema decía ¿Acaso olvidamos al hombre Que con su sublime hazaña En las arenas deja su nombre Y nuestras heridas restaña? No esperaba una aclaración tan razonable Ni habría siquiera soñado con exigirla Había estado más que dispuesto A conceder a la gente de la escuela El derecho a tener un lenguaje O una lógica extraños No les pedía que hablaran con sentido Desde el punto de vista de él Tenía una vena orgullosa Que bien podía confundirse con humildad Lo que lo volvía asustadizo Y susceptible Puesto a retirarse Lo sé muy bien Creaba un misterio con eso Una estructura hostil de reglas y secretos Mucho más allá de todo lo existente Y bueno el fragmento que sigue Me gusta mucho Dice Sentía cerca el feroz aliento del ridículo O sea es que me siento identificada Sentía cerca el feroz aliento del ridículo Sobrevaloraba la competencia Y comprendió entonces La generalizada advertencia El consejo de la sabiduría popular No te metas O sea no te metas donde no te importa En aquellos tiempos Por lo general La gente del pueblo miraba Por encima del hombro a los campesinos Pensando que Muy posiblemente Eran más cortos de entendederas Cohibidos Y poco civilizados que ellos Y un tanto más dóciles A pesar de su fuerza Y los campesinos Veían a la gente del pueblo Como personas con una vida fácil Y poco aptas para sobrevivir En circunstancias que exigieran Fortaleza, autonomía Y trabajo duro Lo creían a pesar de que Las jornadas en fábricas y tiendas Eran largas y los sueldos bajos A pesar de que en el pueblo Muchas casas carecían De agua corriente O inodoros con cisterna O electricidad Pero en el pueblo La gente disponía De la tarde de los sábados O los miércoles Y todos los domingos libres Y eso bastaba Para que los consideraran Unos blandengues Los campesinos No tenían un solo día festivo En toda su vida Ni siquiera los presbiterianos Los presbiterianos escoceses Las vacas No distinguían Las fiestas de guardar Cuando los campesinos Iban al pueblo A comprar o a misa A menudo se los veía Tensos y retraídos Y los del pueblo No se daban cuenta De que en realidad Eso podía interpretarse Como una actitud De superioridad Una actitud Con la que venían a decir No voy a consentir Que ninguno de estos Me pongan ridículo No era una cuestión De dinero Los campesinos Podían mantener Su orgullosa Y alerta reserva Ante ciudadanos A quienes compraban Y vendían género Mi padre diría después Quiero que en este Como salto temporal Mi padre diría después Que cuando ingresó En la escuela De continuación Era demasiado joven Para saber lo que hacía Y que debería Haber seguido allí Debería haber llegado A ser un hombre De provecho Pero lo decía Por pura fórmula No como si de verdad Le importara demasiado Bueno Voy a dejar hasta ahí Es un cuento Que me gusta Porque aparece algo Que es muy recurrente Y es como Las cosas La historia De las cosas Que no ocurren La historia De los proyectos Como frustrados Creo que En Alice Munro Pues Es muy recurrente El tema Como del paso Del tiempo Las relaciones Que vamos construyendo A lo largo De la vida Con los otros Y con los lugares Muchas Muchas historias Sobre matrimonios Amistades Y es un poco eso Como Historias Sobre las cosas Que van ocurriendo Las personas Que llegan Y se van Es una Literatura Como muy construida Desde la memoria ¿No? Eso es Es un poco Lo que yo siento Y por eso Este cuento Me gusta Particularmente Como el papá Que cuenta Lo que pudo haber hecho Y no hizo Al final No fue No terminó La escuela Esa que estaba haciendo No fue a la universidad Y decidió Pues dedicarse A la granja Un poco Como yo Hay mucho De 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 la tradición Familiar De Alice Munro En ese libro Que se llama Vista desde Castle Rock Donde ella Intenta Como recuperar La memoria De la familia Que se vino Desde El Reino Unido Sí Sí Acabé un poco Como eso También Sí 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 Quería también Compartir Otro cuento Así Que va muy Por ese lado Y es El de una Es que Olvida el título Pero va sobre Una pareja Que recibe Un día A una amiga O sea Llega como La visita Y Y se empiezan A mover Como los cimientos Del matrimonio Y se pone Todo como Muy tenso Hay como Celos y cosas Es eso Yo siento Que los cuentos De Alice Munro Van Sobre Como decía En este cuento Como Cosas que parece Que van Bien encaminadas Y de repente Algo como Muy sutil Casi como Que no podemos Identificar Qué es Lo desestabiliza Todo Lo cambia O sea Como que En Alice Munro Lo que llamamos El Cambio Del estatus Inicial Se produce Por algo Por cosas Muy muy sutiles Finalmente Como en la vida Como que no Parece que no ocurren Grandes cosas Pero en medio De esa cotidianidad Y de esa sutileza Se producen Pues Cambios Profundos Bien Yerixa Entonces Para ir cerrando Esta sesión Me recuerdan Los cuentos Que leyeron De cada una De las autoras De Anita ¿Cuáles fueron Los Los que ¿Vos leíste? La mujer Del moro Número Uno El número Dos se llama Cuando éramos Casi jóvenes Y el número Tres se llama El pez De abril Y Yerixa ¿Cuáles fueron Los tres cuentos Que nos compartiste Vos? Bueno Yo Les compartí Dos de Todo queda en casa La selección Que hizo Alice De ese libro Les compartí El ojo Y Trabajar Para ganarse La vida De Otro libro Que No me acuerdo En este momento El título Ah ya Es Odio Amistad Noviazgo Amor Matrimonio De ese Les leí Se me olvida Siempre el título En español Bueno El que Para mí En español Debería ser Como el oso Atravesó la montaña Ah ya Ya lo entendí Pero que En el español Lo pusieron Ver las orejas Al lobo Pero en inglés Es eso El oso Atravesó la montaña Esos tres Bien Pues chicas Hemos sobrevivido A A estas dos Estas dos Nuevas Escritoras De ¿Qué fue Con tus Mérdiz? Entonces Hoy Tuvimos A A dos Invitadas Que nos presentaron A dos Escritoras Canadienses Alguien dirá Pero si esto es Cuento Estadounidense No Es cuento Norteamericano Y La escritura Ustedes saben Que Canadá Pues eso Tiene 64% De población Que Anglófona Hay El problema El problema Es que Están Están Relacionados Estos Autores Con La tradición Entonces Los autores Quebequianos Por ejemplo Que escriben En francés Tienen que Incrustarse En la tradición Literaria De Francia Y tienen que Tratar de llegar Sobre todo A los lectores De Francia O al menos Bueno A los lectores Francófonos Y hay como eso Como dos literaturas Nacionales La literatura En francés Y la literatura En inglés Y los escritores Que escriben En inglés Obviamente Tienen que Encontrar su espacio En la tradición Norteamericana O sea Alice Munro Mavis Galland Prácticamente hicieron Sus carreras Siendo publicadas En revistas Norteamericanas Como Harper Como The New Yorker Este Y otras Por el estilo Y abrirse Espacio Digamos eso En una literatura Tan competida En un género Tan Este Minoritario Siendo mujeres En una En una tradición También Este De la escritura Masculina Pues Fue un gran reto Y lo interesante Es eso Que de Canadá Hayan surgido Estas tres Grandes narradoras Contando a Margaret Atwood De la que vamos A hablar después Pues es casi Que milagroso Entonces Hoy era nuestra Antepenúltima sesión De Welcome to Melville Por este año La próxima semana Los esperamos Para hablar De Kurt Vonnegut Y de E.L. Ahí ahora se me fue El nombre De E.L. Doctor O Dos monstruos También Sagrados Pues de la tradición Cuentística Norteamericana Y después Nos Y después Cerraremos Con otras dos mujeres Que son Sin Diosic Y Grace Peli Vale No sé Entonces Chicas Digan Digan Chao Chao Agradecemos a Mónica Juliana Jamie Que estuvieron allí Nos vemos en una semana Y que disculpen Muchísimas gracias Chao Chao